La esperanza es lo último que se pierde y por eso pensaste que los reyes te traerían ese coche nuevecito que les habías pedido en la carta de este año. Pues amigo, tenemos que decirte que sus majestades de oriente poco han podido hacer esta vez. En 2022 las bajas matriculaciones en España se debieron en gran parte a la falta de, ¿lo adivinan? Microchips. Eso impidió que hubiese stock y los precios se dispararon al no poder atender la demanda. Ahora parece que el desaguste que se viene en 2023 vendrá por parte de la logística. En las fábricas y puertos se agolpan coches esperando llegar a su destino. ¿El motivo? Desde antes de la pandemia hay un 25% menos de portavehículos. En 2019 había en España entre 3.400 y 3.500 camiones para el transporte de vehículos, hoy apenas 2.700. Se trata de vehículos de entre 240.000 y 250.000 euros, en algunos casos el doble de caros que un camión equivalente. A eso hay que sumarle un mayor coste de mantenimiento y de seguro de la mercancía. Y además los portes no se están pagando. Al aumento de costes hay que sumar la lenta recuperación del ritmo de producción. Ante la menor carga de trabajo se abandonaron camiones que ahora son necesarios. ¿El resultado? ¿Qué coches ya acabados no llegan a los concesionarios que los tienen asignados? Como ya se iba anunciando, se están dando cuellos de botella en el transporte de vehículos desde fábricas o desde los propios puertos. Esto ha provocado un descenso importante en el número de coches nuevos matriculados en diciembre. Apenas 73.927 unidades, un 14,1% menos que en diciembre de 2021. Sin duda un asunto que no parece augurar nada bueno, sobre todo teniendo en cuenta el escaso relevo generacional que se vislumbra en el horizonte. Por nuestra cuenta os tendremos informados y si hace falta mandaremos a los grafistas a recorrer unos cuantos kilómetros para que tengáis ese coche nuevecito que los reyes magos os prometieron. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Eso sí, a cambio, quétalo un like, campanita y suscripción. Venga, hasta pronto cochescomers.